¿Sabías que en el ISAI defendemos tu derecho de acceso a la información y derecho a la protección de tus datos personales? En el ejercicio 2019, este organismo fortaleció la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, con estrategias de alto impacto como el Plan DAI, Gobierno Abierto, el Sistema de Firma Electrónica FIEL y la promoción de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT. Además, se distinguió como uno de los institutos con mejor manejo financiero en el país. Conoce más sobre nuestras acciones durante el informe de actividades este martes 21 de enero en punto de las 9.30 horas en el Auditorio del Palacio de Justicia. También puede seguir la transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. ISAI.